Ahora se llama Convive la Noche y busca exigir a los propietarios de establecimientos de comercio abiertos al público que mejoren las prácticas y cumplan con los requisitos de ley. Esto significa insonorizar los locales, garantizar seguridad a los clientes, evitar sobrecupos y respetar la tranquilidad de inquilinos y vecinos. Estos comerciantes ganen un derecho adicional que les permita sin perjudicar a los demás ciudadanos tener una ampliación de horario que también los beneficia a ellos desde el punto de vista comercial. En Medellín hay matriculados 554 establecimientos de comercio en lo que antes se llamaba rumba segura. Esto garantizaba la prestación del servicio hasta las 2 y 30 de la mañana y en algunos casos hasta las 4 y 30 de la madrugada. Ante ese panorama se reglamentó nuevamente acorde al POP que se discute en el Consejo para regularizar el tema. Lo que pretendemos es que se mantengan los mismos pero con mejores garantías hacia los ciudadanos que viven en las zonas donde están estos establecimientos de comercio. La alcaldía aseguró que habrá un periodo de transición de 90 días para que entre en vigencia la nueva ley. Sin embargo, los operativos antirruido y la exigencia del cumplimiento de la normatividad actual continuarán.